Bueno, ¿primer paso dado en este mini torneo? Sí, la verdad que sí. Partido duro, pero bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante. ¿Imaginabas un partido como se dio hoy? Sí, sí, más también el viento que la verdad estaba muy fuerte, muy intratable y también creo que estuvo en juego eso. Ellos sabíamos lo que iban a venir, a venir a luchar, a jugar de contra, de pelotazo y bueno, por suerte supimos jugarlo y tuvimos la más clara. Yo creo que si hubiésemos hecho otra que el día estuvo, también hubiese sido un justo resultado. Lo debemos ponerse en ventaja, pero Ballester les empató rápidamente. Sí, sí, la verdad que eso nos da bronca porque ya no ha pasado contra Juppa, también se lo dije a los chicos. Son cosas que teníamos que corregir y no nos puede seguir pasando porque, bueno, en estas distancias son donde cometés un error te quedás afuera, así que ya lo vamos a corregir en las semanas. Después de perder la chance del ascenso, ¿se fijaron como meta a tratar de meter al club, al equipo, en la Copa Argentina? Sí, sí, nosotros, como te dije la otra vez, estábamos tristes, estábamos dolidos por el partido ese. Pero bueno, ya quedó atrás, ya hay que pensar en este torneo y después tratar de pensar para el año que viene a ver qué va a ser.